Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajito te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo todos los viernes También no te olvides de seguirme en mis redes sociales, estoy en TikTok, en Twitter, en Instagram y en Facebook Amigos, yo sé que en realidad hoy no es viernes y hoy no me toca subir video Pero no podía dejar pasar que hace muy poquito se estrenó la película y ya me llenaron de comentarios ustedes diciéndome que me vieron en la película y así estoy súper contento Entonces pues hoy les voy a mostrar un poquito de lo que fue el detrás de cámara de la película, cómo llegué ahí y bueno, cosas que nunca se supieron de la película De hecho, secretos que nadie ha dicho No sé si me voy a meter en un problema con esto, espero que no Pero bueno, ponte cómodo y comienza el video Primero una pregunta que seguramente se están haciendo muchos de ustedes ¿Cómo llegué a estar en una película? Pues les cuento de que yo acababa de llegar de la gira con los Polinesios Estuvimos en Chile y Perú hace un año, más o menos fue por esta época del año Llegamos de la gira y al otro día había un casting para una película Nadie sabía qué película era ni nada De hecho yo en ese momento no tenía tampoco muchos seguidores en TikTok Ni estaba haciendo YouTube Yo fui ahí como bailarín, no quiero que se piensen que conseguí este trabajo por mi trabajo en redes No, fue algo que sucedió antes Cuento corto, me quedé en el casting Y la primera sorpresa fue que se iba a grabar en la playa Nos vamos a grabar en Vallarta y estas son las primeras tomas que grabé allá Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe Amigos, hoy los saludo desde Puerto Vallarta, México En un principio los bailarines solamente íbamos a estar en Vallarta 3 o 4 días Pero en el rodaje de esta película muchas cosas fueron cambiando en el momento Nos dejaron viviendo en Vallarta un mes entero Y salimos mucho más en la película que lo que en un primer momento nos dijeron O sea, obviamente para las personas que ya lo vieron solamente estoy atrás todo el tiempo Como que no hago gran cosa Bueno, bailo, pero el resto de la película no Pues todas esas cositas duraron un mes grabándose Entonces un mes yo estuve viviendo en la playa De hecho les subí un video Lo primero es pasar a vestuario Nos dicen qué día es el que vamos a hacer O sea, qué día en la película Revisan si llevamos algo ya puesto Y si no, nos ponen algo nuevo Sale tu pancita Ellas son las chicas de vestuario Están un poquito estresadas porque tienen mucha gente Look rocker Mira lo genial que es ella Esto es un estilo nuevo Si quieren hacerlo en sus playeras del colegio Lo pueden usar Era así, no todos los días nos tocaba grabar Pero cuando nos tocaba grabar era desde muy temprano Y duraba todo, todo el día hasta muy tarde Son las 6 de la mañana y ya estamos listos para irnos a grabación Hola amigos Hola, buen día ¿Cómo durmieron? Entonces pues sí era pesado porque la mayoría de las tomas era al aire libre Y o sea, eso quiere decir calor, eso quiere decir mosquitos Eso quiere decir sol ¿Cómo te vas Jaren? Muy bien Mucho trabajo Muy cansada No, Memo no te veo dentro del día Comenzamos con la suya y mientras ustedes están ahí Nosotros estamos en el mar haciendo otras cosas Y amigos, la verdad que el sol a veces nos hacía mal Ya estábamos delirando tipo a las 3, 4 de la tarde Estás grabando 10 horas seguidas Ya estábamos delirando Aquí está Regina Seguramente la recuerdan de películas como No manches Frida 1 No manches Frida 2 Pero está precioso Todo está bien padre Está bien chulo Estoy poniendo de ganas de ir al baño ¿Sí? Sí ¿Ansi nos falta mucho? No, una escena más, nada más que correr por la puerta También había días que nos tocaba grabar una escena muy temprano a la mañana Y luego no teníamos nada más que hacer hasta el final Pero nos teníamos de quedar igual ahí en el lugar de grabación Entonces pues ya tampoco sabíamos qué hacer Y empezábamos a delirar Ya no sabemos qué hacer, estamos súper aburridos Llevamos dos horas Dos horas, oigan Llevamos esperando dos horas que les digan qué vamos a hacer A ver, mátame como Dina Sabia No alcanzas, güey Y me muero, no Y los ojos de Kiss ¿Por qué cuando se muere alguien ponen ojos de Kiss? Y nos caigan Si nos grabara todo el tiempo, guapé, estaría muy vergas Sí, a mí Yo tipo y los pendejos en llamado Si ustedes miran la película con atención Hay escenas que a veces estoy muy blanco y a veces estoy muy bronceado Esto es porque las escenas no se graban como una detrás de otra Como van a ir en la película Sino como se ajusta al lugar donde se va a grabar Entonces las escenas que grabamos los primeros días todos estábamos muy blancos Pero las escenas que grabamos al final Un mes después de estar viviendo en la playa y de estar bajo el sol Pues ya estábamos todos súper bronceados Entonces si se fijan bien en la película Está gracioso porque a veces estoy blanco Luego estoy bronceado Luego vuelvo a estar blanco Luego vuelvo a estar bronceado Chicos, ya empezamos a grabar Estamos en el set de grabación Quiero que lo vean un cachito Bueno, esto es como un break Están arreglando algunas cosas de cámara Pero ahorita están grabando un partido de voleibol Esta fue una de las escenas más complicadas de hacer Pues no para nosotros Porque nosotros solamente nos tenemos que sentar en el sol Aunque eso sí es bastante complicado Estar sentado todo en el sol y con una sombrillita cuando te dejas Sombrillas fuera Fue bastante complicado porque tenían que coordinar La acción de los jugadores de voleibol Con la caída de Omar Chaparro A través de esa polea Entonces sí fue una escena que nos tocó repetir muchas veces Porque además la querían de muchos ángulos distintos La playa que era donde grabábamos Y quedaba algo retirado De donde estaba maquillaje, vestuario y peinado Entonces había muchas escenas en las que terminábamos Cortábamos y teníamos que salir casi que corriendo Para cambiarnos Para que nos volvieran a peinar Con un peinado que estábamos en otro día Dentro de la película Para que nos maquillaran a veces diferente Y volver corriendo al set y porque así no se perdían mucho tiempo Como que cambiarme me dio un nuevo aire Soy una nueva persona también Soy una nueva persona desde que me cambié Me siento más fresco, tengo más energía O sea, humíllame Tengo este video de Itati Cantoral Que para los que no sabían Es la del famoso meme de la maldita aliciada ¿Qué foto madre que ustedes les dieron comida en polatos y no sé? Chicos, tengo que confesar Y me da mucha vergüenza hacerlo Que nunca reconocí que ella era la de la maldita aliciada Ya, ya sé chicos Es muy difícil quererme Por ser así Adiós Bailales Al final de la película está el intercolegial Que es donde los alumnos del Frida Teníamos que bailar Las escenas del baile las querían hacer a la noche Y en un lugar diferente A donde se grabó la mayor parte de la película Entonces dejaron estas escenas para grabarlas Al final, los últimos tres días Del mes que estuvimos en Vallarta Vamos a comenzar ya a grabar una escena Donde bailamos Es como la final del intercolegiado Y todos bailan con nosotros Es como el show final de la película Esta es la locación Está tremenda La verdad creo que vamos a trabajar muy a gusto en este lugar Vamos a estar comiendo en una terraza con vista al mar Así que No, no me puedo quejar de mi oficina de trabajo De estos últimos días Y lo que ven detrás mío es el escenario donde vamos a estar bailando Y en este momento están haciendo las pruebas de la escena Que es que esos dos protagonistas tienen que En medio de la coreo Tienen que estar volando Dos, tres, acción Dos, tres, cuatro Con eso se tardan un montón Y es algo que en la película va a durar literal dos o tres segundos Pero para hacer cada segundo de una película Chicos, se toman de verdad muchísimo, muchísimo tiempo Ahorita con eso se están tardando Ya llevan como dos horas Muchísima gente complicada Stones, que son las personas que saben hacer las cosas de alto riesgo Y así, ellos están súper al pendiente de ellos Además, todas las personas de producción que como ven alrededor Están armando el escenario Y están haciendo que todo funcione como debe funcionar Lo que nadie pudo prever Es que justo esos últimos días Se acercó mucho un huracán Literal un huracán A donde estábamos grabando O sea, no llegó el huracán Pero sí llegaron los vientos Y llegaron las tormentas Durante esos últimos tres días Amigos, es la última noche de grabación Ya el día de hoy terminamos O deberíamos terminar Pero estamos teniendo un problema Que es que parece que va a llover Está habiendo muchos trenes Así que estamos grabando fuera O sea que Ojalá no nos llova chicos Porque si no, no sé qué va a pasar No sé qué vamos a hacer Si hoy nos llove y no podemos grabar Todo lo que tenemos que grabar Y bueno, lo que más se temía la producción Ocurrió Hubo una tormenta Se tuvieron que mover todo el escenario Todo lo bajaron Se dañaron algunas cosas Y ahora no sabemos qué hacer Nos están pidiendo que subamos Estuvimos durmiendo como dos o tres horas Lo que duró la tormenta Y el director se ríe Y nos van a decir algo Pero no sabemos qué es Ella es Priscila Nuestra historiografada Y agente Pasó que pasó un pequeño huracán El caso es que aquí donde les voyamos O sea, de repente había fondo Cuidado con que hay logo ahí horrible Huracán estuvo bastante fuerte Ah, el huracán Ya era un huracán Le tenía nombre El huracán fría Estas carpas que hay acá Se levantaron totalmente Durante la tormenta Aquí estaban todos los extras Y se mojaron todos Entonces pasó algo para lo que nadie estaba preparado Y sí le costó muchísimo dinero a la producción No pudimos terminar la película Este panorama es muy raro Muy inusual Pero fue una gran experiencia Entonces estoy contenta Fue complicado Pero lo disfruté Ahí dejé de grabar Porque nos iban a dar la información Y estaba todo muy serio Y pues no daba estar yo grabando Pero lo que nos dijeron ahí Fue que la película No se iba a terminar ahí Y tuvo que ser pospuesta Nadie sabía para cuándo Entonces era un sabor como agridulce Porque terminábamos de grabar Pero no habíamos terminado la película En realidad Y no sabíamos Si sí se iba a terminar Pero como dice el refrán Al mal tiempo Buena cara Y literal Al mal tiempo Al huracán Buena cara Esto no termina aquí Al final de cada película Están los bautizos Tipo Agarran a todos los primerizos Los que es su primera película Y Les pasa esto ¿Ya? ¿Ya estamos? ¡Tira esto! ¡Tira esto! ¡Tira esto! ¡Tira esto! ¡Tira esto! Al otro día Como teníamos planeada la fiesta De final de la película Igual la hicimos Amigos Y los mejores proyectos Terminan con un brindis Bailando con amigos Brindando con amigos O al menos está terminando Por ahora Esta etapa Y nos despedimos de Vallarta Sin saber cuándo Íbamos a volver a terminar la película Pasaron aproximadamente 3 meses Y el equipo de producción Hizo algo Mágico Adaptaron un estudio De TV Azteca Que era donde se grababa La academia Amigos Y quedó igualitito Al lugar donde estábamos Grabando en la playa Se trajeron toneladas Y toneladas de arena Para poner en todo el estudio Me hicieron Como un bronceado Muy natural Porque 5 meses Sin estar en la playa 5 meses que estuve allá Estaba muy bronceado Muchas gracias mi joven Está llorando Está llorando Porque es muy sensible Terminamos la peli chicos Lástima que terminó El festival de hoy Prida dos pronto a Prida dos ya de los Y toda esa alegría Y toda esa alegría era obviamente Si se iba a terminar Entonces fue un momento Bastante Bastante feliz Estábamos todos muy contentos Y yo creo que Estas cosas adversas Que le fueron sucediendo A la película También hicieron que Dentro del elenco Nos uniramos muchísimo más Y la verdad Que nos volvimos Como una familia Fue muy genial Que al final Pude estar en este vlog Aunque a veces quería Interrumpirlo de sorpresa Pero Fue un gusto Que pase este vlog finalmente Siempre quiere fumar Siempre quiere una coca de dieta Siempre llega tarde Siempre llega tarde ¿Quieres darle un consejo A los chicos Y a las chicas Que quieren ser Que sueñan con ser actores Y actrices Uno Que estén seguros Es una carrera muy demandante Muy de resistencia Porque nunca vas a llegar A la primera Si no es como que Vas a llegar a un casting Y luego ya te vas a quedar Ya vas a hacer No Es de picar piedra Y de caer Van a ser más Las veces que te van a decir Que no A las veces que te van a decir Y que se preparen Que estudien Y que No saben Si es lo que quieren hacer Si se puede Y hay muchos caminos Por donde pueden llegar Y el carro rojo Y hasta el fondo Fue a nadie ¿Cómo dice? Porque se fue Y porque murió Niños Vámonos No para afuera Gracias Bueno amigos Nos vamos ahora Porque si no Nos van a poner a cooperar Para la pedra Logramos terminar la peli Gracias por ver este vlog Pues nada No olviden No olviden Deguirme en mis redes sociales No olviden Suscribirse a este canal Activar la campanita Si todavía no lo han hecho Y vayan a ver la película Porque todo esto Está hecho Lo hicimos con mucho Mucho amor Para todos ustedes No se la pierdan Lleven a todos los amigos Díganle que la tienen que ver Hola amigos ¿Cómo están? Yo soy Mario Monal Y los quiero invitar A que vayan a ver No Manches Frida 2 Que está Chicos No se pueden perder No Manches Frida 2 Algo yo Ahorita te encantará El canal Está buenísima Hoy fue el último día Está muy divertida Hasta no perdería Es un poquito más que la debo Crime Uuuu Pues los invito A que vengan a ver No Manches Frida Que ya Está En cine Por vida de Dios No deje de ver No Manches Frida 2 Es el único que no lo ha visto Amigos Eso es todo por este video Yo espero que les haya gustado mucho Y que hayan aprendido un poquito Sobre cómo se hace una película Déjenme ahí abajo en los comentarios Cuál fue su parte favorita De la película Si ya la vieron Si no la han visto Díganme cuándo la van a ver Y si me ven por ahí Y sacan una foto A la pantalla del cine Mándenmela por Instagram Y nos vemos en el cine chicos Los quiero muchísimo Y nos vemos la otra semana Amigos Y pasaron Como Seis meses Desde No sé cuánto pasó Ya estamos En la premier Esta es la alfombra roja Aquí voy a hacer otra confesión Ese día tenía que llegar Al menos media hora antes Media hora antes Pasaron a la alfombra roja Todo mi grupo de bailarines Con los que yo debía haber pasado A la alfombra roja Pero ese día justo Grabé un video Con Edson González Y nos tardamos muchísimo Entonces yo llegué tarde A la alfombra roja Y llegué Cuando ya estaban pasando Pues los actores Y al final terminé pasando con ellos Como si fuera uno de los protagonistas De la película Qué pena Qué vergüenza ¿Por qué me pasan estas cosas? Llegué tarde Entonces no pasé con los demás bailarines Y pasé con los actores En la cara un pelón Vean cómo está vestida Ella rompiéndola toda Y cómo estás señor Muy bien ¿Qué andas haciendo en estos lares? ¿Cómo te sientes? Ay, llegué tarde Y por eso estoy aquí con ustedes Y no pasé con los otros ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se alegra ¡Canta y no llores! ¡Chique! ¡Eh, canta y no llores! ¡Un aplauso para menos, chicos! ¡Oh! ¡Un aplauso para Paren! ¡Oh! ¡Regada! ¡Un aplauso para Paula! ¡Un aplauso para Raquel! ¡Un aplauso para Mario Chico! ¡Un aplauso para Raquel! ¡Un aplauso para Marta Chico! ¡Un aplauso para Marta Chico! ¡Un aplauso para Marta Chico!